Buenos días, ya las 7 y 14 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el congresista de Fuerza 2011, Segundo Tapia, quien ha venido esta mañana a nuestros estudios para explicarnos los alcances de la denuncia que ha hecho contra el presidente del Congreso, Daniela Bugataz Magluch, ante la Comisión de Ética del Congreso. Buenos días, congresista. Buenos días, señor Beto Ortiz. Y bueno, en esta oportunidad quisiera manifestarles que efectivamente he presentado una denuncia ante la Comisión de Ética Parlamentaria contra el congresista y presidente del Congreso, Daniela Bugataz Magluch. Toda vez que el día 7 de marzo, luego del culminado del Pleno del Congreso de la República, me acerqué primero a la oficial mayor para ver en relación a un documento del cual solicitaba se otorguen facilidades para que se puedan también constituir hacia la ciudad de Díaz de Cucho. Usted está pidiendo autorización para el viaje de un asesor, ¿correcto? De un asesor y un secretario técnico. Ese documento debía firmarlo el propio presidente del Congreso. Justamente me acerqué a la oficial mayor para ver dónde estaba el documento y me dijo que dependía única y exclusivamente del presidente del Congreso. La oficial mayor se llama Juliana Lastres. Así es. Acaba la sesión, se acerca la oficial mayor y la oficial mayor le dice que quien tiene que firmar es personalmente el presidente del Congreso. Entonces me acerco al presidente del Congreso, lo encuentro justo en los pasillos del Congreso, frente al baño, frente a la oficialía del Congreso y le solicito pues que me dé las facilidades para que firmara este documento y de todas maneras que puedan constituirse estas dos personas. Ante lo cual el congresista Bogatás responde textualmente de acuerdo a la denuncia, voy a leer lo que dice el documento, que te lo firme la mesa directiva, yo no te voy a firmar ni mierda. ¿Esa fue su respuesta? Efectivamente, eso fue la respuesta y adicionalmente dijo incluso, todo esto lo han ocasionado a ustedes. Y todo esto era, digamos, la ola de cuestionamientos contra el programa de gestores. Sí, justamente ese día se había dado el tema de los, se le pedía al presidente del Congreso que bajara a Llano y explicara a todo el Perú sobre lo que había pasado con este tema de gestores, donde pues se había dado una serie de irregularidades, estaba inmerso un señor Paredes en la convocatoria también e incluso un muerto había participado de esa convocatoria e incluso hasta la entrevista. Entonces, digamos que esta respuesta, este exabrupto del presidente del Congreso, configura una falta contra el código de ética del Congreso. Efectivamente, el código de ética es muy puntual en esto, siempre tenemos que mantener las buenas prácticas de cortesía, de coro y respeto mutuo en estricta concordancia con los principios de tolerancia, respeto e integridad. El parlamentario se abstendrá de uso de expresiones y vocabulario impropio o degradante, ¿no? Ahora, uno podría decir, bueno, Daniela Bugatás es el jefe, entre comillas, ¿no? Y puede haber tenido un mal día, puede haber estado cruzado, puede haber estado, digamos, con la bilis revuelta. No estoy justificando, pero digamos, este incidente laboral que puede pasar en la oficina de cualquiera, ¿amerita una denuncia? Es decir, ¿usted va a invertir horas hombre en el Congreso para discutir esta lisura del presidente? Exactamente. Bueno, como usted dice, no lo está justificando, ¿no? No, 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 no lo estoy justificando, pero a lo que me refiero es que esto va a meditar que sesionen, que discutan, que, digamos, inviertan horas en decidir si debió usar esa palabra u otra. ¿Vale la pena? Yo pienso que sí, porque un congresista se merece respeto. No solamente un congresista, sino todos los ciudadanos del Perú. Por tanto, si una persona tiene que tener la capacidad de enfrentar ciertas situaciones de conflicto, ¿no? Yo sé que debe estar pasando por estrés, intolerancia, etcétera, pero, sin embargo, siempre debe mantenerse la ecuanimidad. O sea, por tanto, yo acá, si bien es cierto, incluso para mí es incómodo también estar tratando estos temas, porque yo estoy abocado a los problemas nacionales de mi Comisión de Salud. Yo soy el presidente de la Comisión de Salud, pero como médico, y como por ser no humana, y como congresista, no puedo pasar estos hechos. Muy por lo contrario, se han estado dando de manera sistemática, no solamente contra el congresista Segundo Tapia, sino también, en reiteradas oportunidades, contra la prensa, una vez una primera dama. Incluso se han dado eventos de que, ese día también nos ha mentido a la representación nacional, donde dijo que había manifestado una frase, no sé para qué sirve el Congreso, ¿no? Cuando había ido a bailar, digamos, la flor de la retama ahí en la CGTP. Entonces, esas actitudes sistemáticas en las que habla, pues, de una persona obsesivo-compulsiva, intolerante, entonces, me deja mucho que decir, porque es importante, es más, si es el presidente del Congreso, es que debe tener prestancia, majestuosidad, debe ser concertador, tener... ¿Eso dice el reglamento? No, te estoy diciendo de que es un... Ah, no, pensé que estaba citando el código de ética. Porque ya pedir majestuosidad es un poco suficiente, ¿no? Así es. Tolerancia, este, ser respetuoso, ¿no? Entonces, yo considero de que de una manera... Ahora, usted es médico de profesión. ¿Qué especialidad tiene usted? Yo soy ginecobstetra. Ginecobstetra. Y en su calidad de ginecobstetra, ¿usted puede dar un diagnóstico de salud mental? Porque usted ha puesto en duda la salud mental del presidente del Congreso. Entonces, lo que yo he dicho es de que aquí tengo la impresión que hay un problema de salud mental. Bueno, pero lo que pasa es que usted es médico. Yo puedo tener la impresión, profesor periodista. Usted es especialista. La impresión de usted es un diagnóstico. Entonces, el diagnóstico final, yo considero que siempre somos especialistas. Entonces, corresponde al médico psiquiatra que dé el diagnóstico definitivo. Y yo invocaría para que el señor Aguatas solicite ayuda especializada, ¿no? Porque es importante mantener lo que es la salud mental, ¿no? Pero, digamos, cuando se refiere a su salud mental, ¿usted está sugiriendo que él podría padecer de un desorden obsesivo compulsivo, como acaba de decir hace un momento? Sí, yo pienso que es que... Miren, situaciones como en un momento bajarse el pantalón, mentir... ¿En qué momento se bajó el pantalón? En una oportunidad, en una campaña política, se bajó el pantalón. En otra circunstancia, en que agrede verbalmente a ciertos periodistas, a ciertos congresistas. Y además, cuando miente también, porque tengo referencia de que nos ha mentido algo por eso también, y mentir, de manera reiterada, considero de que de alguna manera, y no tener la capacidad de tolerancia, y muy pronto tratar de responder con agresión, considero que sí, como médico puedo decirle que sí hay un problema de salud mental, pero, sin embargo, el diagnóstico final, yo considero de que no sin caer en rasgos psicóticos, obviamente, pero eso corresponde a un especialista al cual debe solicitar ayuda, ¿no? Ahora, el presidente del Congreso ha dicho en su descargo que esta expresión, obviamente su vida de tono, se dio en el contexto de una reunión con usted de hombre a hombre. Lo que está dando a entender es que, bueno, fue una cosa coloquial, una cosa de, digamos, de amigotes, que dicen lisuras cuando se toma un trago. Habría que considerar el contexto. ¿Usted tiene una relación, digamos, de amistad con él? ¿Se podrían tomar las confianzas de hablar con lisuras sin que esto amerite una denuncia? No, no, por supuesto. Quiero decirle, primero, él ha dicho que es así una conversión privada. Estamos en el Congreso, ahí no hay, no es conversión privada. De hombre a hombre, yo no tengo una relación amical con el señor presidente del Congreso, solamente no es una reunión de trabajo, y, por tanto, yo descarto esa posibilidad que usted manifiesta. Como para hablar, digamos, con este lenguaje de barrio, no tiene, digamos, ese nivel de confianza. No, para nada. Nuestra relación ha sido netamente laboral. Y yo siempre le he tratado con respeto, como que siempre tiene que haber ese trato de respeto entre congresistas. Y, adicionalmente, me ha dicho que era un documento irregular. Yo quiero dejarle, señor Beto Ortiz, el documento por el cual yo pedía ir a un, este, que mis asesores me acompañen para estar presente en una región muy dolida, ¿no? Con sus problemas de salud muy venidos a menos, y, justamente, tampoco afirmó, y no fueron mis, digamos, el asesor y el secretario técnico, ¿no? Sin embargo, ha dicho que este es un documento irregular. ¿A dónde tendría que viajar a Ayacucho? A Ayacucho. ¿No? Entonces, he estado presente el día 9 en la audiencia pública de Ayacucho, por tanto, quiero dejarle este documento, por el cual él ha dicho también que es un documento irregular, ¿no? Ahora, digamos que, más allá de la expresión vulgar, el, digamos, él se tomó una pequeña revancha, es lo que usted considera. Yo considero de que... Porque lo que le dice es, ustedes han causado todo esto, entonces, como ustedes están siendo malos conmigo, yo voy a ser malo con ustedes y no les firmo nada. Pero esas no son actitudes normales de un presidente del Congreso, ¿no? Me estoy acercando como presidente de la Comisión de Salud, para ver una situación de un problema nacional, de una región que realmente necesita escucharse sus problemas, ¿no? ¿Cuál podría ser la sanción para Daniela Bogatá, si es que la Comisión de Ética considera que acá se ha cometido una falta? Yo no, prefiero no adelantar sanciones y criterios, yo confío... Pero hay sanciones concretas, porque digamos, si es una llamada de atención, o es un... ¿Qué tipo de castigo podría decir? Yo confío realmente en lo que sancione, o bueno, concluya el Comité de Ética, sé de las personalidades de los congresistas que están ahí, y sé que obrarán con mucha decencia, honestidad y transparencia, y que puede incluso terminar en suspensión por un determinado tiempo de la gestión, ¿no? Bien, congresista Tapia, muchas gracias por haber venido esta mañana a nuestro programa. A usted, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, don Isaac Humala, padre del presidente de la República, estará aquí para conversar con nosotros. No se vayan. Esto es Abre los Ojos.